No te preocupes, lo vamos a solucionar. Malas noticias, Pinar. ¿Malas? Dime rápido, ¿qué pasó? Gumbos fue enviada a prisión. ¿Qué? ¿Qué sucedió, Pinar? Enviaron a Gumbos a prisión. ¿Qué? Mi hija en prisión. Abuela, abuela, te pillé. ¿Qué? Tranquila. Calma, por favor, abuela. Ayúdame. Rápido, abuela, se pide. Tranquila. Tranquila, tranquila, abuelita, calma. Bienvenida, señora. Gracias. Bienvenida, señorita. Gracias. Llega una chica nueva. Y es jovencita. Qué jovencita, sí. ¿Por qué cita? Porque estará acá.